Ajá, esta persona que me escribía este caso me dice que su hija de 6 años le dice esta frase Mami, siento cosquillas en la rotonda Aquí hay dos errores Ah, bueno, y ella pues, este, creo que la regañó o no le respondió o lo dejó así ¿Cuáles son los dos errores? Primero, que tú no sepas qué hacer Desde que uno decide embarazarse hombre o mujer Desde que uno decide ser padre, necesita inscribirse en cuanto curso, charla Y todo lo que te dé herramientas para aprender a resolver o por lo menos responder medianamente preguntas como esta Y en segundo lugar, entender que eso de rotonda, pajarito, pirulchín Entonces, todos esos nombrecitos estúpidos que le hemos acostumbrado a decir a los genitales Error Mientras tú más le disfrazas las cosas, más en peligro pones a tus hijos Ya lo dije Mientras tú más le disfrazas las cosas, más en peligro pones a tus hijos